Ahora sí, ingresando en lo que respecta a la campaña, a la campaña comunicacional, la diseñamos, ahora van a ver ustedes con qué contenido, pero también la diseñamos pensando en dos ámbitos de socialización, en dos ámbitos de vida cotidiana distintas, que son transitados muchas veces por las mismas personas, pero que son ámbitos con sus particularidades y también con sus reglas, con sus formas específicas. Uno es el ámbito laboral, es decir, todo lo que implica la situación de trabajo y los espacios en los cuales se trabaja, básicamente en todas las tareas vinculadas a la construcción, la logística, el transporte, es decir, todas las situaciones laborales conexas al gran proyecto de desarrollo que implica la instalación de UPM en Paso de los Toros, eso por un lado, con sus características particulares, y por otro la vida comunitaria, es decir, la vida, el tiempo libre, el tiempo no laboral que las personas que allí trabajan desempeñan también en esta región y también en distintos enclaves en estas cuatro localidades que se acaban de mencionar. Es importante esta diferenciación porque ustedes van a ver que los mensajes no son estrictamente los mismos, si bien están basados en una misma concepción, que es la promoción de salud y la prevención del uso problemático, reconocen particularidades diferentes de cada uno de estos ámbitos. Entonces, para el ámbito laboral, ¿con qué se van a encontrar ustedes? Bueno, con una cartelería y con elementos de folletería que están estructurados en torno a la idea, a este lema, de que el alcohol no es buen compañero. Y el mensaje es, no consumas alcohol ni otras drogas antes ni durante el trabajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, como todos sabemos, pero es necesario siempre reforzar y recordar y hacerlo visible, los efectos que producen las sustancias psicoactivas, distorsionan la percepción, distorsionan la capacidad de reacción y, por lo tanto, son un elemento que atenta, que complica todo lo que es la seguridad laboral. No solamente para la persona que consumió, sino para su entorno y como parte de ese entorno, los compañeros de trabajo, es decir, las otras personas que están desarrollando tareas laborales y que se pueden ver potencialmente afectadas por una situación de descoordinación, de falta de reacción o reacción inoportuna por parte de alguien que haya consumido o que haya consumido antes, pero aún se mantenga bajo los efectos. Entonces, este mensaje, que por supuesto, también tiene una faceta de contralor, es decir, que la empresa desarrolla distintas políticas de control de este riesgo, acá lo estamos reforzando desde el punto de vista comunicacional y nos pareció bien esta expresión de resaltar y colocar en el centro la idea del compañerismo y vincularla al tema del consumo. Es decir, no solamente lo que hace a la gestión de mi propia salud, sino también a la responsabilidad y al cuidado que tengo con mis actitudes sobre los eventuales impactos en el entorno inmediato. Y allí tenemos también, siempre, lo van a ver en todos los productos de esta campaña, la referencia al asterisco 10-20, una línea gestionada por la Administración de Servicios de Salud del Estado, completamente gratuita, accesible desde cualquier celular, para cualquier persona que habite nuestro territorio. Es cierto, atendida en español, pero por profesionales muy competentes y que cualquier trabajador o trabajadora podría recurrir si siente que está en un problema de consumo o si entiende que hay algún compañero que puede estar necesitando una ayuda y quiere colaborar a que ese compañero pueda manejar mejor la situación. Asterisco 10-20, reforzamos algo que es una política nacional pero que nos parecía bien importante colocarlo aquí. A nivel de la vida comunitaria, es decir, del espacio no laboral, y acá hablamos del espacio público, hablamos de los espacios públicos que pueden ser cafés, bares, restaurantes, los parrilleros, los espacios deportivos, la propia vía pública. Bueno, en todo ese espacio de vida comunitaria extralaboral, el mensaje que redactamos, que compusimos es el exceso deja huellas. Entonces aquí ya no estamos pensando en un consumo que debe ser evitado y que tiene que ser, digamos, puesto en cuestión, porque en el ámbito laboral el consumo debe ser cero, sino que pensamos en personas adultas que están gestionando su tiempo libre o que eventualmente pueden estar en un día en donde no tienen que trabajar, pero donde la consecuencia inoportuna, la consecuencia que puede traer daños para sí mismo y para el entorno, es el consumo excesivo, el consumo irresponsable, el consumo en formas y cantidades que realmente pueden dañar la salud y pueden generar consecuencias inmediatas y también a largo plazo. Entonces aquí el mensaje va a ser el exceso deja huellas y se complementa con esta frase, el exceso en el consumo de alcohol u otras drogas puede afectar tu salud física y mental, tu capacidad de concentración, y dificultar la convivencia en el ámbito laboral y social. Si sentís que podés estar teniendo un problema de uso de alcohol u otras drogas, pedí ayuda al asterisco 1020 y ahí nuevamente la línea de comunicación como un recurso que a partir del cual, por supuesto, el personal que atiende esta línea, que está capacitado y tiene toda la batería de recursos, puede remitir, puede derivar, puede asesorar a esa persona a que se dirija a otros lugares en el territorio para hacer una consulta más específica o más personalizada. Los soportes, bueno, los soportes ustedes seguramente ya se puedan haber cruzado, se van a ir cruzando estos días, pero vamos a tener publicidad gráfica tanto estática como portable, afiches para espacios comunes, folletería que el trabajador o la población pueda conservar, pueda llevar consigo, conteniendo elementos de consejería y recursos a los cuales acudir en caso de necesidad. Y esto ustedes van a ver que se va a traducir luego eventualmente en posavasos o en artículos que van a estar allí desplegados en esos espacios de vida cotidiana justamente donde queremos incidir. Y bueno, con algunas imágenes que por supuesto esperamos que convoquen a la reflexión, ¿no? Estos excesos que pueden provocar cuestiones vinculadas a un accidente de tránsito, un problema de convivencia, la rotura de algunos elementos, la posibilidad de salir dañado. Bueno, eso está puesto allí para justamente provocar a la reflexión de quien lo ve. También es una campaña que se despliega en idioma inglés, considerando que hay un porcentaje muy relevante de la plantilla de trabajadores que no maneja el idioma español, pero sí conoce el idioma inglés, bueno, va a ser también esta campaña accesible para los extranjeros que están circulando en estos espacios laborales y comunitarios. También vamos a tener otros soportes, más de tipo interactivo, y ahí diseñamos un mazo de cartas españolas como un elemento de un uso muy cotidiano que va a tener una cantidad de consejos y recursos en los distintos naipes, y también algunos elementos que se van a colocar, por ejemplo, en los cascos de seguridad, en el anverso, en la parte interna del casco, para que puedan ser recordados a la hora de ponerse la vestimenta adecuada para el trabajo. Es decir que no solamente es la cartelería tradicional, sino estos otros soportes de uso y de incorporación a la vida cotidiana, y también estamos diseñando algunos videos y audios para la radio, que se van a ir desplegando en el correr del tiempo, porque también esa forma escalonada de trabajo esperemos que vaya dando resultados progresivos en distintas etapas de desarrollo.